Música Hey what up everybody Ahora vamos a ir a Las Vegas A la ciudad Que nunca duerme Vamos a tratar de viajar Por avión Y mi familia se va a ir por Carro Y mi familia se va a ir por Carro So what up everybody So we going to Vegas today We'll see How we go So we gonna Vamos a ir a Las Vegas Vamos a entrar a Burbank Airport Vamos a usar solo el pasaporte Para toda la gente que es inmigrante Que no puede visitar muchos lugares Vamos a intentar ahora Solo entrar con el pasaporte Como les decía Solo vamos a ir con el pasaporte Aquí ocupas un Real ID Para entrar a ver si es el aeropuerto PISOS Música 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 vamos a decir, no necesitas uno no necesitas ser residentes, nada, puede ser cualquier inmigrante, solo te chequean el pasaporte con guardia identidad eso es todo, fácil y todo, te dejan pasar, pasas a hacer check, no te preocupes, no dejes que la gente esté intimida y siento que no puede pasar vamos a ver que hay aquí adentro, como un bar, una línea tienda, los baños, las tiendas, estas tiendas son caras a veces, tienes que saber como bueno, tienes tiendas, estas, si, al día y luego terminarle por terminarlo, si, tienes teléfono también, si quieres marcarlo voy para que sea un aeropuerto pequeño, es mas como para casa, no hay mucho que ver creo que voy a esperar, puedo subir un avión, el boarding creo que es a las 10.30, son las 10.20, son 10 minutos, hacemos boarding estáis en el barfil, vamos a quedarse lo que pasa. ¡Suscríbete! Y así es como viajas sin papeles, solo con tu pasaporte de tu país, no necesitas hasta ahora, estamos en septiembre, septiembre 21, no, septiembre 21, 29, por ahí, no ocupas, no ocupas más que el pasaporte de tu país, eso, no dejes de terminar el video que te metan miedo, si miren, a más barato aquí el, el Protein que hay en California, como siempre que vamos al Jamba, agarramos el Protein, ah, very workout, and we put extra, extra, isolate, no, no, whey, whey protein, it's pretty good, El aeropuerto de aquí en Las Vegas, en la entrada A y B, tiene bastante restaurante, comida rápido, unos bares, siempre va a haber casinos en todos lados, El Airbnb no va a estar hasta en dos horas, solo tengo dos horas para, ahorita vamos a chequear el fitness, no se que eso se llama, vamos a chequearlo, aquí está en el aeropuerto, vamos a ver que tal, Miren, este tiene que entrar aquí, el elevador y el alcero, Vamos a hacer el elevador aquí, entre aquí, Son 25 dólares, por todo el día, A veces me dijo que estaban limpiando, no puedo entrar, pero son 25 dólares, No me dejaron verlo, pero no está mal, por 25 dólares todo el día, Claro que no puedo entrar aquí, y ah ah y y y y y y y vamos a ver, estamos aquí para el paso hay una lucha de transportación hay una lucha de transportación en Vegas no hay una lucha de transportación so they paid right here the ticket ticket for two hours so that's where the bus came this is the 109 we're waiting for the 108 we have this one for two hours six dollars or you can download and plan but you can get the pass too it is hot bro it is 103 it is hot I'm waiting out here we are waiting for the bus there is a lot of heat as you can see I'm sweating too because it is warm it is warm we are at 103 or 104 we are waiting for 8 minutes we are waiting for the bus the bus we are waiting for the bus we are waiting for the bus we are going to test the public transport here in Las Vegas we are going to test the public transport to see how it goes the bus is not looking so bad it is good it is good what kind of stuff are you we are waiting for the bus it is hot we are walking we are walking 5 minutes of the airbnb we are going to be there in 5 minutes no water crazy 109 let's go let's go we are not so far from the strip the strip is right there so it is not so bad it is not bad we are walking we are going to go so today we are going to see it here 8.52 so let's see let's see let's see let's see how it looks beautiful let's see let's see and the first thing we are going to is the room the living room this is going to be the living room for 3 days this is the kitchen this is the complete kitchen now we have I mean lavadora and then we have first bedroom this is a 2 beds bedroom has this is the only AC closet okay quiet after 9pm this is the outside let's see the pool this is the most important theme of the airbnb the pool this is the outside right here probably under like a mochila this is the pool this is the pool they are here not bad I mean looks good we have kitchen kitchen to make the carne asada this is it is full for a while okay it is super hot so let's go inside and put my backpack let's go let's go okay okay we have right here see so this is bathroom shared bathroom compartido and this one a ver some anti-age some shampoo and everything looks good we have we have we have we have another room we have we have we have we have television and we have a tv but it is fire you know this is another one the other bedroom three one this is the main bedroom this is the main bedroom some here here there is a propio baño some here some here some here some here it is also here 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 this is here 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 is here 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 blanket and toilet and toilet everything is nice y tenemos aquí el mirror remember you want sticky looks go to stickylooks.com and get the merch agarro tu merch and sticky looks you